En el comienzo de año, el gobierno municipal de Benito Juárez, que encabeza Mara Lezama Espinosa, ha pisado el acelerador para realizar obra pública en diversas zonas de la ciudad. Por ejemplo, esta semana se presentaron las obras concluidas en las supermanzanas 89 y 227 de Cancún, conscientes en la pavimentación y mejoramiento de tramos de las avenidas cercanas a esas zonas como Costa Maya, Francisco I. Madero, Diagonal Tulum y Calle 17. Tenemos que trabajar con la ciudadanía, con los vecinos. Cuando hablamos de acortar las brechas de desigualdad, de esto se trata, cuidar por esas colonias que muchas veces fueron olvidadas y hacer obras que verdaderamente cambien la calidad de vida de la gente, expresó la presidenta municipal. Afirmó que no se generó un deudamiento alguno para el gobierno municipal y se hicieron los trabajos con la calidad de vida en materia de pavimentos para que sean durables, por lo que se construyó una nueva carpeta asfáltica de 5 y 7 centímetros de grosor, según las necesidades de cada tramo. Por otra parte, las supermanzanas 85, 200 y 259 de Cancún se benefician con los proyectos de mejoramiento de imagen urbana, emprendidos por el ayuntamiento, como la segunda etapa de remozamiento en Puerto Juárez, así como la repavimentación de la avenida Laquín. En la subdelegación de Puerto Juárez se detalló que las obras complementarias beneficiarán a 11.000 habitantes de la supermanzana 85. Por otro lado, autoridades municipales entregaron el nuevo pavimento en el tramo de la avenida Laquín e inmediaciones, realidad que fue atendida por el deterioro que presentaba causa de varios factores, como el alto nivel de tráfico vehicular y condiciones climáticas propias de la región, por lo que ameritaba su renovación total.